¡Hola Beauty Addicts! ¿Cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en mi canal. Y hoy tenemos a otra invistadaza, talentazo solamente aquí en el canal para ustedes. Beauty Addicts, ella es Neiza, ella es maquillista. Seguramente si ya me siguen desde hace tiempo y por Instagram saben que hace unas fotos hermosas. No como fotógrafa ella, sino un maquillaje hermoso para las fotos. También trabajamos muchísimo con Jesús, que también le mandamos muchos besos por acá. Y como ustedes lo vieron en los stories, Neiza me hizo este maquillaje para unas fotitos que hicimos de Holiday. Nada más porque sí, porque nos gusta divertirnos. Y ustedes lo pidieron, querían este tutorial. Tanto a Neiza como a mí nos los pidieron. Sí, muchísimo. Además hicimos cuatro looks. Cuatro looks en un día. Pero este fue el ganador. Este fue el ganador, fue el último. Obviamente ya al final te dejas ir ya con todo, con la piedra, con el glitter. Y este fue el resultado. En definitiva fue el que más les gustó. Así que le dije a Neiza, es momento de que si vamos a colaborar juntas, hagamos este look y lo recreemos para ustedes. Ahorita que vienen todas las fechas de Holiday, de fiestas y de todo. Entonces, si ahorita me la notan que no habla muy Mexa, es porque Neiza es venezolana. Ya lleva tres años aquí en México y llegó para quedarse. Hace unas cosas hermosas. Ella también se maquilla. También la considero beauty blogger, experta en make-up. Hace unas cosas, como les digo, unos maquillajes bien bonitos editoriales. Esta piel que me ven aquí es súper mega editorial. Y los ojos pueden llegar a ser editoriales, pero también sociales. Entonces me gusta como ese mix que tienen ahí en el tema de poder hacer esta dualidad. Y que no todo tiene que irse al extremo del editorial, ni al extremo del social. Que funcione. Y ella lo hace perfecto. Ya me conoce, ya sabe mis gustos también. No es la primera vez que trabajamos juntas, entonces también me da mucha paz que la pueda invitar al canal. Que les enseñe ella su técnica, pero que también sepa un poquito más como de mi esencia. Así que, violas, creo que ya hablé demasiado. ¿Ven, quieres decir algo más? Estoy súper feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y espero que les guste este hermoso tutorial de maquillaje. Y lo aprovechan muchísimo. Aprovechen glitter con todo, con todo. Y bueno, ya no hablemos más y comencemos con este tutorial. Lo primero que hago para hacer esta piel es hidratarla muy bien. Me gusta utilizar los productos en gel o hidratantes. A mí no me gusta utilizar primers porque no me gusta la textura que deja en la piel. En cambio, estos productos me ayudan bastante a difuminar bien el producto, a fundirlo bien en la piel. Entonces aquí le estoy colocando una capa delgadita. Ya Pau tiene su piel hidratada. Pero aquí le estamos agregando este boost aquí de hidratación para que la piel ya sea súper, súper iluminada. Y esta piel que vamos a hacer hoy es como la piel que hago casi siempre en editorial. O sea, es una piel que no es tan social porque sí es como muy iluminada. Es más para fotografía, pero en este caso podríamos como... Si no utilizamos estos productos podemos utilizar bases que son de larga duración y podemos como adaptarlo a que sea ya más social. O hasta sellarlo con polvo, ¿no? Sellar con polvo. Esto mismo se puede sellar con polvo y también ayuda más. Exacto. Como pueden ver, tengo en la mano varios tonos de la crema Camouflage Cream Dermacolor de Cryoland. Y yo con esto hago una mezcla para hacer, digamos, el tono ideal de la piel de Pau. Me gusta este producto porque es cremoso y no seca. O sea, siempre te va a dejar como ese acabado húmedo. Te va a dejar ese acabado como aceitoso, brillante, porque es a base de aceite este producto. También lo que me gusta es que es un producto súper pigmentado. Y es un producto que yo con un poquito nada más puedo cubrir demasiado. Entonces por eso primero hidrato la piel y luego coloco el producto poquito a poco. No voy a colocar como la plasta del color de una vez, sino que voy poquito a poco agregando color. Y difuminándolo con una brochita que sea densa para que este producto se pueda fundir mejor. Y casi siempre la mayoría del producto va al centro del rostro, que es donde hay más pigmentación. Y se extiende hacia afuera lo que queda ya en la brocha. La primera vez que hicimos fotos me hice y yo así dejándome toda la peca al aire. Y yo, no, tápamela, tápamela toda. Y Jesús, no, a mí no me gustan las pieles y tapadas, por favor. Tan pesadas. Y tuve que hacer un mix entre social y editorial. Exacto. Para que a Pau le gustara el resultado final. Para que todos estuviéramos felices y contentos simplemente eso. Ya que estamos así, voy a pasar por un pincelito un poquito más pequeño, que sería para el área de la ojera. Y puedo estar utilizando el mismo producto, pero el que es como ya un tono más duraznito. Justamente para ir cancelando color estas brochitas de Real Time Mix. Me encanta esta marca. Ok, entonces vamos a utilizar la misma paleta de Kryolan, la Camouflage Cream. Y bueno, vamos a estar utilizando estos dos tonos que son un poquito más oscuros para crear las sombras en el pasto de Pau. Voy a hacerle su contorno y voy a estar utilizando este que es también uno chiquitito. Es como el bebé de la paleta, que es el Dermacolor Concealer Circle. Este vamos a utilizar el del medio porque es un tono muy específico, un tono muy rosita, que es el que yo uso para darle ese efecto de blush, como una prebase de blush, para que cuando yo le coloque el blush final, se adhiera mucho mejor y tenga un poquito más de pigmento. Voy a estar utilizando la misma brochita y yo no coloco el producto en el rostro, sino que primero mezclo aquí con la brocha, quito exceso y voy directo al rostro. No me gusta hacer como marcar de una vez esas líneas que hacen como ese patrón. No me gusta porque puede quedar a veces manchado, puede quedar la línea muy difícil de difuminar. En cambio, si lo hacemos así, la misma brochita nos está ayudando a difuminar el producto. Esto se extiende un poquito, pongo un poquito nada más en la nariz. Tampoco me gusta hacer mucho contour. Como estamos haciendo esta piel editorial, la idea es que no se vea tan social, sino que se vea ya esa piel como bien iluminadita, nada marcado. Que ojo, no por ser piel editorial quiere decir que no lo puedan usar, o sea, quiero repetir. Sellas esto y dura. Y dura, exacto. Sí, sí, sí. Justamente este producto lo que me ayuda es a darle como luminosidad al rostro. Si no lo sellas, obviamente en fotos se va a ver súper iluminado, súper glow, se va a ver como de piel natural. Pero si necesitamos que este maquillaje dure muchísimo más, obviamente lo sellamos completamente y si te dura, o sea, si se convierte ya en un maquillaje más social. Sí, porque sí es un hecho. En Editorial BeautyX yo hice muchos editoriales y puedo decir que no usan nada, nada de polvo. Nada, nada. No se usa nada de polvo, la verdad. La mayoría de las texturas son en crema en cuanto a piel. En ojos puedes usar polvo, pero en cuanto a piel, todo tiene que ser en cremas porque al momento de tomar la foto se ve toda la texturita. Por eso luego ustedes pueden ya notar que mis fotos, cuando son de una piel editorial o cuando les hago un video social, de maquillaje social, cómo cambia muchísimo la piel. Porque estamos haciendo una piel para que dure un poquito más y otra piel así de súper fresh. Que también si no la sellas, es real que no te va a durar tanto, si la tienes que sellar. O sea, si es una realidad, aquí no venimos a mentir nada. A ver, entonces acá les muestro. Igual hago lo mismo, el mismo producto, este es el que voy a utilizar como blush. Uso en la brochita y se lo voy aplicando. Aquí lo estoy extendiendo un poquito, o sea, como pegándolo a la parte externa del ojo. Porque como estamos hablando, que es el look que le hice a Pavo hace poco, que es un poquito más editorial, pues obviamente quiero como darle un toquecito extra allí, diferente. Que aquí amamos también lo editorial, esos toquecitos que hacen como la diferencia, son súper bonitos. Qué bonito, Anísa, ¿real parece un blush y es un corrector? Sí, exacto, sí. Para las cejas lo primero que hago es tomar una toallita húmeda para quitarle si acaso el exceso de algún producto que haya caído en la ceja, como base, el corrector. Entonces le quito ese exceso de producto para ver ya como el color real de la ceja. Ya de por sí tú no necesitas tanto color, entonces lo que hago es peinar muy bien la ceja, rellenar algunos espacios y lo voy justamente a sellar con un producto que me gusta mucho. Que es este que se llama Got To Be Glue, que es un pegamento de cabello. Es a base de agua, o sea, se quita súper fácil. Esta es la pomada de Kat Von D, es el Super Brow. Utilizamos un poquito nada más porque es súper pigmentado también. Y lo que yo hago es saco producto, saturo la brocha, la presiono para que quede súper delgadita y le voy quitando el exceso porque yo quiero que la ceja se vea natural y no se vea así, sino que se vea así. Y los movimientos son justamente en esta parte hacia arriba. Voy a tratar de ver si hay algún espacio libre, no quiero saturar la ceja para nada. Y va a ser como el efecto de tracito, como de pelito. A ver, aquí puse un poquito de producto, es como blanquito, este es el Got To Be Glue y lo que podemos hacer es como moverlo un poco para que se unifique y quede como un gel. Y agarro esta brochita que es la Spoolie, raspo un poquito de producto y peino hacia arriba y hacia el lado al que vaya el pelito de la ceja. Este producto hay que trabajarlo súper rápido porque si no, sí se empiezan a hacer como unas bolitas que no, obviamente no queremos. Hacimos un ojo primero para que se den una idea de lo que vamos a hacer y ahora sí el paso a paso cómo se va a ir transformando esto. Este es el Revlon Eye Paint 002 Mystic Aura. Lo vamos a aplicar con dos brochitas, una va a ser un poquito más densa y otra más fluffy. Coloco en la mano y voy tomando producto. Es una sombra en crema y la vamos a aplicar nada más en el párpado móvil y lo voy a ir extendiendo poquito a poco hacia arriba, no mucho. Y cambio con la brochita más abierta, agarro un poquito de producto nada más y voy a hacer como el efecto difuminado. Y a mí me gusta difuminar siempre de adentro hacia afuera. El ojo de Pau tiene un poquito de corrector que habíamos colocado ya cuando le estaba haciendo el rostro y este corrector me está ayudando a que se difumine mucho más fácil este producto. Si nosotros sellamos el ojo probablemente quede un poquito más parchado, más manchado porque está seco. Entonces este producto es líquido. Si mantenemos todo húmedo vamos a lograr el difuminado mucho más fácil. Voy otra vez con la otra brochita y me gusta colocarlo bien grueso para que el ojo se vea como más grande. Y agarro la otra brochita suavecito. Yo aquí el rostro no lo he sellado todavía, no he sellado ni abajo, no he hecho absolutamente nada. Si ustedes tienen miedo de hacer esto pueden hacer primero los ojos y después el rostro, no hay ningún problema. Donde les digo que no todo es ley, también es como lo que te funcione y como te ayude a ti a trabajar y a facilitarte la vida. Voy a utilizar la paleta de Urban Decay, la Beach Eyeshadow Palette y el tono que voy a estar utilizando primero es Double Dip. Este producto lo voy a aplicar con los dedos. Ya que puse esta prebase con los dedos voy a aplicar suavecito justamente lo más concentrado en el párpado móvil. Y a mí me gusta hacerlo con los dedos porque las sombras que son satinadas y brillantes, los dedos siempre van a ayudar a poner muchísimo más producto. En la parte de abajo sí me voy a ayudar un poquito con el pincel que utilicé antes. Y ahora tomo el color Plunge. Es el azul más oscuro de la paleta. Y voy a ayudar a difuminar un poquito más, o sea darle un poquito más de profundidad al ojo. Y ahora que tengo esto así que al final no está tan difuminado, me voy a ir con esta paleta de acá. Model Dreamer de NYX y estos son los tonos de transición. Y termino de difuminar esa parte marcada del ojo porque no se vea la línea tan marcada. Casi hasta el huesito de la ceja, ¿verdad? Sí. O sea, sí es bastante arriba. Sí, es verdad. Para que se vea grandota. Ahora voy a utilizar los tonos azules y este es para dar un poquito más de profundidad. Ya que tenemos todo difuminado, vamos con la magia. Este producto me encanta que es de Vanessa Myrick, se llama Metals. El tono es Daydreaming. Este pigmento se ve blanco pero cuando lo colocan da el tono que tiene. Y lo voy a estar pegando con la pega de Lit Cosmetics. Justo hago esto y lo que me queda en el dedo es lo que voy a estar utilizando. Y este producto lo voy a aplicar en el centro del ojo e igualmente lo voy a aplicar con los dedos. Ahorita estoy aplicando la pega. Otro dedito limpio y así es el producto. Y esto va bien centradito en el párpado móvil y lo voy difuminando a penitas hacia los lados. Este producto lo coloco en el lagrimal. Aquí estoy poniendo pega y con la misma brochita aplico el producto. Es una locura. Siento que este polvito sí es como gran parte del look. Sí, 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 100%. O sea, sí lo tienen que conseguir. 100%. Es de Danesa, ¿cierto? Danesa Myrick. Nuestro secreto. Nuestro secreto. Nuestro secreto nos trae pura marquilla a este mundo, la verdad. Bueno, voy a aplicar glitter. Y este es un glitter de NYX y el tono GLI 03. Lo voy a aplicar igualmente con la misma pega, con el dedito. Misma técnica. Misma técnica. En la parte de abajo se ha manchado un poquito de pigmento, ha caído glitter. Aquí no pasa nada. Lo bueno es que como no hemos sellado nada todavía, yo puedo seguir corrigiendo. Entonces, el producto más fácil de todo el video. Es el que nos va a ayudar más. Es maski, ¿no? Realmente. Lo que nos ayuda a quitar primero el glitter. Oye, el glitter, wow. O sea, como que siento que le da dimensión al logo. Sí, exactamente. Entonces, pegamos y quitamos con cuidado. Para retirar todo este maquillaje también les he dado tip en mi IGTV como me lo quito y es justamente así. O sea, no se intenten desmaquillar sin quitar antes todo el residuo. Porque si no te vaya, o sea, te duele un poquito más, la piel se irrita más. No voy a quitar todo el maquillaje, sino como esa sombrita que haya caído apenitas debajo de los ojos. Y utilizo el Camouflage Cream de Crayola en los mismos tonos que estuve utilizando debajo de los ojos. Es un poquito nada más para corregir esa parte que quité. Corrígeme, pero también siento que ahorita como que iluminas más. Ilumina también, sí. ¿No? Ayuda como a darle... Más vida abajo del ojo. Ese punch ahí, sí. Burex, hasta este punto podrías poner pestaña postiza. Y ya, si es que no estás tan de este lado en el glitter, pones acá, también ya es un ojo bastante cargado de noche, de fiesta. Pero ya saben que aquí siempre nos vamos a ir al extremo para que tengan también esta opción. Así que vamos a jugar con cristalitos. Con cristales. Entonces tenemos estos cristales de aquí. Yo los compré en el centro de Ciudad de México. Justamente en la calle donde venden todo de uñas. Todo, todo, todo lo van a poder conseguir allí. Y también están estas estrellitas. Hay una marca que se llama Lit Cosmetics, que también la venden en nuestro secreto. Y venden justamente las estrellitas. Estos ojos no van a quedar completamente simétricos, sino como que la idea es de aplicar bastantes cristalitos acá. Entre más grandes, más brillo se va a notar. Y dándole como una extensión para que el ojo se vea un poquito más alargado. Y voy a estar jugando como con estrellitas, cristales. Aquí ustedes van viendo si los quieren colocar más aquí, si los quieren colocar más hacia afuera. Es a gusto también personal. Yo lo que hago es tomar este pincel, que es el de Kat Von D. Que me gusta tomar un poquito, nada más, de pega de pestañas. Aquí tengo un poquito de pega y hago como que toco y limpio. Tiene que estar apenitas pegajosito, pero muy poquito, porque si tenemos mucho producto, el cristal no se nos va a venir. Aquí tenemos nuestra charolita de cristalitas. Entonces aquí, por ejemplo, pude agarrar uno. Pongo un puntito de pega, nada más un poquito. Utilizo mi pincelito con el cristal. Y así voy pegando todos los cristales e igualmente las estrellitas. Voy a usar este delineador que es de Moonshot. La vende Momiji. Este delineador me fascina. Momiji Beauty, tenemos código de descuento. Lo voy a aplicar justo en la línea de las pestañas, algo gruesito. Y la puntita me gusta porque ayuda a entrar bien al lado del mal. Esto lo hago para poder aplicar luego una pestaña postiza. Y también para enmarcar un poquito más el ojo con esa línea oscura. Máscara de pestañas Monsieur Big de Lancome. Mis máscaras de pestañas favoritas son casi todas de Lancome. Lo he dicho, de lujo creo que sí son las mejores. Me encantan, me fascinan. Ahora, yo tengo esta edición limitada de bebecita de aquí. La que les enseñé es de Neice, pero dije, bueno, ya la tengo aquí, úsala. Sí. Entonces, vamos avisando que es edición limitada para que no se pongan punk. Es el mismo cepillo, misma producto. Mismo todo, nada más rosa. Solo que su empaque es gozadito. Y a mí sí me encanta poner máscara de pestañas. Sí, mío. Amo esto. Por eso desde que nos conocimos hicimos click. Sí. Porque nos gusta la pestaña cargada y parada. Sí. Justo estábamos platicando que me estresa mucho cuando hay maquillistas o amigas o así. Que se pasan y le hacen uno, dos, tres y ya cabellas como de, ¿cómo? No, trabaja esa pestaña. Métete en la raíz. Ponle bien. Dale longitud. Sí. A mí me gusta hacer como movimientos como circulares y jalo hacia arriba. Estos movimientos circulares bien pegaditos en la raíz hace que se sature más la pestaña. Y soy de las que hace varias capas de máscara de pestañas. Y voy a ir separando poquito a poco la pestaña. Igualmente abajo me gusta mucha máscara de pestañas. Siempre digo que el truco no está en poner poquito, sino en poner mucho y que se vea bien. Y separando. Es ahí donde está el truco. Se vea como lindo. Sí. Vamos con las pestañas. Estas pestañas que tengo acá las compré en un Expo Beauty Show aquí en México. Ustedes pueden decir la pestaña que ustedes quieren. Importante cortarlas al tamaño. Siempre cortarlas, mira, es de la parte de afuera, no de la parte de adentro. Si se van a colocar pestañas postizas, no se risen la pestaña. Porque pasa mucho de que si te enchinas la pestaña antes, queda como muy levantada. Y la pestaña cuando la pegas, queda como de mentira. Parece como de muñeca muy pegada en el ojo que no se ve natural. O sea, como que quedan muy como encimosas. Sí. Y sí le estaba contando a Neiza que cuando me hice el rizado era un amor-odio. Me encantó, me fascinó. Pero cuando tenía que usar pestaña postiza Beauty X no fue buena opción. O sea, como queda tan rizadita la pestaña, es muy complicado. Es maquilla hasta para meterla, sí, como para pegarla. Si ustedes nada más usan en ocasiones especiales y las maquillan, pues no pasa nada, ¿verdad? Claro. Porque su día a día es lo que más cuenta. Sí. Pero yo que me maquillaba ya más seguido, me ponía más pestañas, sí llegué a sufrirla. Nada más por si saben. Si no lo han visto, las invito a que vayan a ver el video. Tomo mi pincelito de Kat Von D y presiono las pestañas de Pau con las postizas para que no haya como una línea divisoria, para que se vea, sí, para que se vea que son sus pestañas. Ajá. Un poquito de máscara de pestañas para unir las dos otra vez abajo. Voy a dar toques finales, la misma paleta de Urban Decay, la parte de abajo, marcar un poquito más el pigmento. Ya lo último, 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 le voy a sellar más que todo debajo de los ojos y un poquito en la zona T para que se siga viendo el maquillaje bien iluminadito. Voy a aplicar el rubor. Esta marca se llama Shades by Shan. Vamos a aplicarlo en esta parte de acá, como extendido hacia el ojo. Entonces voy poquito a poco. Aquí ya es cuando voy a aplicar los polvos en la piel. Siempre trabajamos de menos a más. Como un poquito en la zona también donde pondrías el iluminador, ¿no? Para que tengan como... Exactamente. Es donde se pondría normalmente el iluminador. Y este rubor es como naranjita. Entonces lo que me gusta es que hace como un contraste con el azul. Estoy utilizando el Cheek Liters Brown Squad de Benefit. Vamos a utilizar estos dos tonos de acá para hacer el contorno. Es justamente para reforzar un poquito el color y unirlo un poquito con el blush también. Suave, sin mucha presión. Y voy a corregir con esta brochita que puse corrector. No tiene nada. Tiene como lo que le sobró del corrector. Voy a sellar debajo de los ojos y en la zona T con este polvito de Laura Mercier. Que es el Translucent Powder. Primero le quito cualquier exceso de producto. Y ahora sí uso una brochita de Real Techniques con un poquito de polvo. Y si esto lo sellan súper bien. Es decir, todo el rostro. Obviamente el maquillaje les va a durar muchísimo más tiempo. Este producto de acá es también de Danesa Myricks. Es el Wet Balm. Es un bálsamo. Este es el transparente, el Clear. Este es un bálsamo con un aceite en seco. Es oleoso, pero como a cierto punto... Pero llega a secarse. O sea, cuando ya lo usas, ya como la piel como que lo absorbe bien. Y queda el brillito y no queda la piel grasosa. Lo aplico con los dedos. O sea, este va a ser nuestro iluminador. Este va a ser el iluminador. Exactamente. Que sí queda como medita la zona, Biorex. Pero como traigo peinado de relamida, me da exactamente lo mismo. Sí. Porque si trajeras el pelo suelto, sí puede llegar a ser... Ah, claro. Un poquito incómodo, ¿no? Sí, 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 siempre. Sí se ve. ¡Wow! Vamos a aplicar ya al final los labios. Y va a ser un aceite, un lip oil. Es un aceite con color. Lo que hago es limpiar el labio con una toallita húmeda. Aquí lo apliqué en mi mano. No lo hago directo del aplicador. Y lo levanto con un pincel. Igualmente utilicé un tono naranja para balancear. Y listo. Mis Biorex, pues eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero hayan aprendido muchísimo de mi querida Ney. Como les digo, cada maquillista tiene su esencia, tiene sus trucos, tiene sus productos. Entonces me encanta tener a gente como tú en este canal. Que también nos venga a dar otra visión del mundo también como editorial. Para poder usarlo y poder replicarlo también en nosotras. Así que Biorex, si les gustan este tipo de colaboraciones, denle manitas para arriba. Suscríbanse a mi canal si es que no lo han hecho, que no entendemos qué están esperando. Tienen que hacerlo, por favor. Compártanos, por favor, sigan a Ney. Aquí les voy a dejar otra vez su Instagram para que vayan y vean su trabajo, sus stories. Hacen muchos tutoriales en IGTV, en Instagram Stories también. Entonces, es infinidad lo que van a poder seguir aprendiendo de esta mujer. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado este tutorial. Y como les dije, aprovechen estas fechas fabulosas. Y disfruten mucho también ustedes en esta Navidad. Así que yo los veo en el próximo video. Mientras tanto, les mandamos muchos, muchos besos. ¡Los quiero!